El vino en un barco De nombre extranjero Lo encontré en el puerto Una noche fe Cuando el blanco faró Sobre los veleros Su beso de plata Dejaba caer Era hermoso y rubio Como la cerveza El pecho tatuado Con un corazón Y en su voz amarga Había una tristeza Doliente y cansada Del acordeón Y ante dos copas Y aguardiente Sobre el machiado mostrador Él fue contándome Entre dientes La vieja historia De su amor Mira mi brazo Tatuado Con este nombre de mujer Es un recuerdo Es un recuerdo del pasado Que nunca más se devolver Ella me quiso Y me ha olvidado En cambio yo No la olvidé Y para siempre Habré marcado Con este nombre De mujer Él se fue Se dejó un cuidado Un beso diamante Que dio la nariz Errante lo busco Por todos los puertos A los marineros A los marineros Pregunto por él Y nadie me dice Si está vivo o muerto Y sigo en la duda Buscándolo fiel Y voy sangrando lentamente De mostrador en mostrador Ante una copa de agua ardiente Donde se ahoga Mi dolor Mira tu nombre Tatuado A la calicia de mi piel A fuego lento Le he marcado Y para siempre Iré con él Quizás sea tu Te has solo olvidado En cambio yo No lo olvidé Y hasta que no Te haya encontrado Sin descansar Te buscaré Escúchame marinero Y dime Que sabes de él Era gallardo Y altanero Y más rubio Que la mía Miras un hombre De extranjero Miras un hombre de extranjero Por él Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias 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 Gracias